Miren lo que son las cosas y las leyes del destino por causa de un tocanismo Mataron a Saturnino, le dieron muerte en un baile Lo mató el joven Regino Como ustedes lo recuerdan, antes no había modulares ni tampoco grabadoras En ese tiempo pasado, el que tenía un tocadisco Era muy solicitado Contratan a Saturnino, al rancho de la escondida Toda la gente en la boda Se miraba divertida, Regino andaba bailando Con Irma su prometida La novia quería a Regino Con un cariño sincero También Regino la amaba La amaba con mucho esmero Por eso mando tocarle Te quiero porque te quiero Te quiero, bro, tienta Te quiero ser Te la hacen, te la hacen, te la hacen Mi alma Como el disco estaba viejo La canción se le pegó Regino muy enojado El motor fue y le quemó Y les dio contra los distros Después que los balació Y Saturnino le dijo Te quitaré lo maleante Se dispararon a un tiempo Matándose en un instante Adiós, boda y tocadisco La novia quedó La novia quedó vacante Llegaron tres pistoleros Con la muerte en la mirada Los tres eran criminales Eran matones de paga Revolveres asesinos De esos que ingresan La mafia Venían dispuestos a todo Era matar o morir Como lo indica la mafia Por eso dejas vivir En eso no se perdona Son misiones a cumplir Cuando llegaron al rancho Rosalba los recibió La hija del sentenciado A los tres les preguntó A quien buscaban señores Yo soy Rosalba de León Rosalba mostró la imagen De una mujer inocente Al ver que venían armados Pudo descifrar la muerte Pintió ser una paloma Pa' juguetear con la suerte Esa blanca palomita Se convirtió en una fiera Se convirtió en una fiera Pa' doblegar tres pistolas Le bastó una carrillera Y aún le quedan cartuchos Pa' al que quiera conocerla Adiós Sultana del Norte General Bravo y Terán Otra mujer con agallas Jalió de su madrigal Por defender a su padre Se convirtió en criminal Entre más lejos me vayas No me acuerdo yo de ti Entre más y a la distancia Más te siento junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más y a la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido vida mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes de alegría Y me dejes regresar Pero perdón Lo puedo dejar Para yo Es tiempo Que me llenes de alegría Pero обнаружar ¡VivaS! Se alejó de mi lado la ingrata que tanto hablaba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis penas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó De tristeza las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba un día se secó Y el cacal con paredes de adobe donde ella vivía Una tarde después de su ausencia también se quemó Música Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Música Por las noches los vientos se dicen que no volverá Música Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Música De tristeza las aves del campo se van desterrando Música Música Y el arroyo donde ella lavaba un día se secó Música Y el cacal con paredes de adobe donde ella vivía Música Una tarde después de su ausencia también se quemó Música 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 Me emborracho porque traigo sentimientos Música Porque traigo muchas ganas de tomar Música Música Me emborracho porque así es como me siento Música Más dichoso sin afanes ni pesas Mi cariño es como el ave y como el viento Yo no debo más que adiós existir Emborracho porque traigo un sentimiento Vaciladas que son partes del vivir El rasqueo de una lina maltratada La que alegra la cantina donde voy Y mi mente de recuerdos va borrada Para hacerme lo borracho que ahora soy Sí señores, esta es mi borrachera Como todas, por la causa de un querer Ya sea buena, engañosa o embustera Por una hembra estoy dispuesto a padecer Me dicen siete veredas Porque ando de rancho en rancho Es que quiero a las rancheras Las ando visitando Pero no las veo de diario Nada más de vez en cuando Siete veredas distintas Que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas Son las que ando enamorando Siete días a la semana Que los paso vacilando La que sea más cariñosa Será la que va ganando Necesitas apurarte Porque ya te están ganando Quien gane al siete veredas Por siempre estará gozando Pues ya me estoy despidiendo Ay, tú sabes si te quedas Como ya no tengo tiempo Esperarme hasta que puedas Cantando a los cuatro vientos Y aleja el siete veredas No me daba por sembrar Ni una mata de amapola Tampoco de marihuana Por ser hombre precavido Hasta que un día me encontré Un lugarcito escondido No es tanto por lo escondido Lo difícil va a subir Está en un risco muy alto Por si algún día quieren ir Más vale que no lo intente Porque se puede morir Apenas yo no batallo Cuando quieren caramarme Yo solo sé mi secreto Que a nadie voy a contarle Que a la siembrita que tengo No van ni los federales Yo no lo digo por mí Por mí lo pueden hacer Si un día suben hasta arriba Fácil me van a prender Lo malo es que ni el boludo Haya un lugar pa' caer Allí ni los chivos suben Ni los que van a la leña Si la rocean en la poda Pero a nadie doy la seña Yo nunca la he elaborado Yo siempre la vendo en greña Como siempre me han dejado Yo siempre me he alivianado No llevo dinero al banco Las tasas mucho han bajado Para mejor inversiones Compro casas y ganado Mientras que me estén dejando Yo me sigo alivianando Al cabo que mi dinero Yo no lo estoy mal gastando Compro ochocientas vaquitas Pa' divertirme ordeñando En los remedios Durango Ese pueblo tan hermoso Nació Agustín Avanúñez Muy honrado en su negocio Como trabaja derecho Siempre sale victorioso La gente lo aprecia mucho Por su personalidad Porque si está en los remedios O se encuentra en Culiacán O en los Estados Unidos Él siempre se porta igual Con su familia y amigos Comparte muy sanamente Y aunque cargue su pistola No presume de valiente Y aunque es hombre de valor Como amigo es buena gente Se le toca muy a gusto Cuando la vida disfruta Porque aunque cargue pistola Relucirla no le gusta Es un hombre que le jala Solamente si se ocupa Si en el norte tú fracasas Y te quedas sin dinero Busca Agustín Avanúñez Pero pórtate sincero Porque si te portas bien Te saca del brilladero Pero si vas y lo encuentras Y presumes de maleante Entonces mi amigo Núñez No va a querer ayudarte Al contrario te regresa Con los pieses por delante Así es que pórtense bien Si algún día quieren tratarlo En este mismo corrido Yo acabo de presentarlo Con gusto se lo compuse Y así voy a terminarlo Que bonita te ves María Elena Con tu blanco vestido bordado Rosa blanca Para ganse azucena Eres blanco Jamin perfumado Quien pudiera robarte un besito De tus labios de rojos claveles Quien pudiera ser sabio Un ratito Vas a ver si de veras me quieres Que bonitas se miran las flores A la luz de la luz A la luz de una luna serena Correspóndeme con tus amores Te lo ruego por Dios María Elena Yo quisiera que nadie en el mundo Mencionar a tu nombre sagrado Mencionar a tu nombre sagrado Y de un beso sagrado Y de un beso sagrado entregarte Mi cariño, mi amor y mi vida Que bonitas se miran las flores A la luz de una luna serena Correspóndeme con tus amores Te lo ruego por Dios María Elena Por favor, mamá y mi Monet Bolt Venguelo, María Martíller Venguelo, María Elena Venguelo, María Elena Venguelo, Maríais Nacionar a tu nombre ag handler Mi marid Sis Fest, te lo ruego por Dios María María Venguelo, María Rosa El mérito Culiacán sale este nuevo corrido. Para decir lo derecho que se ha portado este amigo, Ramón Ramírez se llama por mucho reconocido. Tiene muchas amistades, cocina lo ha su estado. Por Galáncita, Durango, muy contento se ha paseado, y en San Bale, California, donde siempre ha radicado. Convive a veces con Rito, su primo muy estimado. Porque en las buenas y malas, él siempre lo ha acompañado. No ve su mente valiente, pero nunca se han dejado. Que me platiquen muy poco, dice el amigo Ramón. Porque las muchas palabras, siempre son del panfarrón. Me gusta tratar, amigos, de muy buena condición. Este saludo va hasta San Bale, California, para saludar a Juan Manuel y Jesús, de parte de su amigo Ramón y de los leones de Durango. ¡Cómo no! A veces trae su pistola, pero es hombre con firmeza. No la carga como algo otro ser, que la sacan por luyeza. La trae por si alguien lo empada, para su propia defensa. No es un hombre de dinero, pero nunca le ha faltado. Siempre que se anda paseando, le gusta andar preparado. Voy a darles un consejo, antes de que me despidan. Hay que hacer caso a su madre, que pide adiós por su vida. Como Ramón siempre adora, su madrecita querida. Voy a cantar un corrido, presten su buena atención. En la puerta de su casa, él estaba con su esposa. Y vio venir la montada, pero éste pensaba que para otra cosa. El jefe de la montada, el jefe de la montada, un hombre nuevo y humano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Y a punto de patadas, me vas a decir dónde está mi hermano. Mejor prefirió la muerte Pero de su hermano no le dio razón Al jefe de la montada Le dieron mucho dinero Para que lo asesinara En dicho camino como prisionero Vuela, vuela palomita Vuela si sabe volar Y dile a tu madrecita Que a su hijo querido lo van a matar